Yo tengo un tesoro que no se compara con la plata y con el oro Una herencia enorme como no hay igual, nadie nos la puede arrebatar Hoy el mundo aplaude a la gente que prefiere su mundo desierto Ven a nuestros niños como un loco desacierto Nosotros nos ponemos a cantar Aquí en nuestro reino nunca hay hambre o sed La Virgen es puerta de este Nazaret Dios nos dio una balanza que se llama confianza Y nos ha enseñado a no temer Soy un superhéroe Yo lucho tranquilo con los más fuertes dragones Y yo me maquillo y me pongo mis tacones Nosotras nos ponemos a bailar Aquí en nuestro reino nunca hay hambre o sed La Virgen es puerta de este Nazaret Dios nos dio una balanza que se llama confianza Y nos ha enseñado a no temer La Virgen es puerta de este encer El cielo son muy pequeñas y solo los niños pueden pasar por ellas. Y mientras el mundo a Dios difícilmente puede ver, Jesús entre ellos se suele esconder. Aquí en nuestro reino nunca hay hambre o ser, la Virgen es puerta desde Nazaret. Dios nos dio una balanza que se llama confianza y nos ha enseñado a no temer. Nos han enseñado a no temer.